Cedric Hola Cedric Hola Cedric ¿Qué tal un besito? La vida es divertida cuando tienes ocho años El rompecabezas Eran vacaciones de Pascua Dos semanas sin ver a Chen ¿Cómo iba a poder sobrevivir? Mientras nos despedíamos, logré controlarme un poco Te voy a extrañar, Chen ¿Qué dijiste Cedric? Dije que espero que te diviertas Tú también, diviértete Dos semanas sin Chen Él te interesa en todo Espera, vamos Hola Cedric ¿Quieres patinar con nosotros? No Cedric Cedric Mi hermano dijo que puede usar su consola todas las vacaciones ¿Jugamos en tu casa? No Oye, el amor es lindo y elegante Pero la vida da otros placeres Tengo destructores zombie stage ¿Seis? Es la última versión de congel destructor de la ciudad De todas formas, finalmente decidí que no debía sentir pena por mí mismo estas dos semanas Como todos mereció un poco de diversión ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Desintégralo! ¡Sí! ¡Pasa y se hace! ¡Anda! ¡Quítale la cabeza! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Anda! ¡Acábalo! ¡Sí! ¡Aplázalo! ¡Acábalo! Ahora solo tengo que quitarle la cabeza y listo ¡Cuidado chicos! ¡Se hace contra regresa! Ese es el consola, abuelo Es un importante que dispara ácido y escupe tornillos rojos de hierro ¡Ahí viene! ¡Aplázalo! ¡Sí! ¡Bien! Ahora ponle a desplazarlo ¡Sí! ¡Date prisa! ¡Dale! ¡Explázalo! ¡Explázalo ya! ¡Sí! Este es un juego violento, ruidoso e idiotizante ¡Eres el asesino de risas, aguafiestas! ¿Por qué no van a jugar videojuegos a tu casa, Cristian? ¿Por qué mi mamá dice que no soporta el ruido? ¿Sabes, Robert? Este juego es mucho menos estúpido de lo que parece Desarrolla reflejos, buen juicio, espíritu de iniciativa y perseverancia ¡Sí, claro! ¿Y por qué no le agrega la etiqueta de bueno para la higiene? Agarra la onda, todos los niños lo hacen Estoy seguro de que no querrás que Cedric se sienta diferente a los otros ¿Prefiere que se convierta en un zombi adicto a estas cosas con sus ojos altones? ¿Una criatura incapaz de distinguir la noche del día? ¡Es como hablar con una pared de piedra! Leí que esos videojuegos son malos para el cerebro de los niños Y desde que lo leí estoy en su contra y tu padre está con ellos No hagas tanto alboroto, si solo han jugado una vez ¿Escuchaste eso? Muy bien ¡Elimínalo! Sí, que tiro Cedric, no hay manera de que te permite estar todas las vacaciones frente a esos juegos ruidosos Hay muchas formas de divertirse, inteligentes y sobre todo silenciosas ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cómo voy a saberlo? Leyendo ¿Leer? ¿Cuando son vacaciones? Soldados de juguete, modelaje, pintura, construcción de figuras de papel, escultura en barro, marionetas ¿Y qué te parece trenes eléctricos? Todo eso es historia antigua No me importa, ahora los videojuegos se van Son historia Dos semanas sin Chen Y sin consola Los padres no se dan cuenta del estrés emocional que algunas veces provocan a sus hijos Aburrirse es cosa del pasado, Cedric Echa un vistazo a lo que compré para ti un magnífico rompecabezas ¿Rompecabezas? Los rompecabezas son para bebés Eso es lo que usted dice ¿Por qué no sabe que la reina de Inglaterra es considerada campeona mundial en esto? ¿Es un bebé en la reina de Inglaterra? ¿Por qué no tú y yo hacemos un trato, Cedric? Si terminas este rompecabezas tú solo Podrás jugar con la consola de Christian cuando tú quieras ¿Es verdad? ¿Lo prometes? No, juro Pero primero debes completar el rompecabezas tú solo De acuerdo, es un trato excelente ¿Entonces los rompecabezas son para bebés o qué? Listo, cariño, todo arreglado Cedric tiene algo que lo mantendrá ocupado ¡Es un rompecabezas de un millón de piezas! ¡Tardará años en lograrlo! Debe haber límites y términos para los videojuegos Y si su mente está muy cansada para eso ¿Qué pasaría si su mente se quema? Las vacaciones son para relajarse Entonces es perfecto Un rompecabezas es lo mejor en el mundo para relajarse Tu abuela era buena para los rompecabezas Una campeona Si ella estuviera aquí Diría que siempre debes empezar con las orillas Las piezas que tienen un lado plano Como estas dos azules Eso significa que deben ir juntas Ah, bien, así será más sencillo Ah, no, eso no es justo Haces trampas, Cedric Prometiste hacerlo tú solo Esta va aquí Es que se niega a entrar Calma Antes que nada Nunca debes forzar una pieza Luego, siempre busca piezas que sean del mismo color Ahí Tienes una pieza café de un tronco Y ahí hay otra, ¿viste? Y eso, eso deben ser las orillas Alto, alto No puedes ayudarle Solo estaba mostrándole un método para empezar Mi padre tiene razón Es difícil para empezar Deberías avergonzarte La reina de Inglaterra Por primera vez está usando su mente Y está muy calmado Que no es obvio que no encajan Porque intentas juntar las piezas que forman el cielo Las piezas azules y las piezas blancas Estoy seguro que son las nubes Y ahí está una casa La pared y la ventana Y el césped Y las persianas y las cortinas Sí Y ahí está el jardín Con el aspersor Ahí Deme eso Perdóname, la vi primero Me falta una pieza para terminar mi jardín ¿Qué estás diciendo? Es mi jardín Pues se equivocan los dos Yo arme tres cuartas partes No es cierto La parte de la derecha es mía ¿Y quién hizo el lado izquierdo? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no dices que yo no ayude? ¿Qué es cierto? ¿Quién lo hizo? Pero, ¿dónde está Cedric? ¿Qué es el trato que hicimos hace un rato? ¿Ya lo olvidaste? Yo pensé que todo estaba solucionado Debí regresar a trabajar en ese ridículo rompecabezas Además, había deshecho todo lo que logré Y aún no sucedía lo peor del día Un evento estaba a punto de ocurrir Y sería totalmente mortal Las hojas en el árbol No en el cielo, chico listo ¿No es obvio que eso es pasto? Las flores junto a la carta Está haciendo un rompecabezas Puedes ver, pero no lo molestes Está muy tranquilo Hola, Cedric Cuando termines el rompecabezas ¿Podremos jugar con la consola? Es un hecho Debiste poner esa mejor ¡Me molesta! ¿Podrías dejarme solo? Bien, bien No hay problema Descerebrado Son las horas Te lo dije Esto es suficiente Estoy harto No puedo concentrarme con todos aquí No tienes por qué alterarte, hombrecito Después de todo es un juego No te preocupes Te entiendo Salte a caminar Buena idea Pobre niño Es demasiado para él ¿No debería ir eso en el cielo, Cedric? ¡No, ratos, Cedric! ¡No me cansé! ¡No puedo más! ¡Necesito aire! ¡Déjenme solo! ¿Es mucho impedir eso? ¡Oh, Cedric! ¿Qué estás haciendo aquí? Mi padre tuvo un accidente de esquí Así que regresamos antes Tenía muchas ganas de verte otra vez Creí que éramos amigos Pero después de la bienvenida que me diste No te preocupes Ya no te molestaré más Ni siquiera volveré a hablarte ¡Nunca más! ¿Qué te pasa, cariño? ¿Es porque no puedes terminar el rompecabezas? No es importante Es solo un juego Ah, Robert Robert, Robert Algo está mal con Cedric No se mueve ¿Y ahora qué le pasó esta vez? Hola, amigo Cedric Tierra llamándote Vi a la amiga de Cedric Chen Ella ¿Por qué todos se ven así? Cedric no se ha movido Y no ha hablado ¿Qué sucede, hombrecito? Rayos, a cariño Ese es el resultado de imponer juegos No son para su edad Su cerebro no pudo con esto La reina de Inglaterra No sea absurdo No hay forma de que un rompecabezas ¿Ese es como de medicitis? Pobre hombrecito Asesino Por favor Los niños hacen rompecabezas ¿Quién ha escuchado que un rompecabezas Provoca parámetros? Estoy harto de esto Salgan de mi vista con su rompecabezas ¡Adiós, odio! Bueno, ya sé Quien no tiene meningitis El rompecabezas asesino Atacó esta vez ¿Qué estabas diciendo? ¿Que viste a Chen? ¿Que no se fue a esquiar? No, estaba en la calle Y me pareció que lloraba ¿Chen lloraba? El abuelo fue a buscar a Chen No sé lo que le digo Pero de pronto estaba menos enojada conmigo Esas fueron las mejores vacaciones que he tenido Chen y yo nos vimos todos los días Y cuando eso pasa Sabes que la vida es divertida Cuando tienes ocho años Estás enamorado Te voy a desintegrar ¡Decerebrado! ¡Decerebrado! ¡Sí! 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 Gracias.